Audio Jungle Desde que hemos llegado hoy al vestuario se notaba que íbamos todos a lo mismo, teníamos todos la misma idea, cada compañero ha peleado por el que tenía al lado y al final pues bueno, pues así se consiguen victorias como esta La primera parte ha costado un poquito, los dos equipos estaban presionando muy bien y los ataques no llegaban, pero es verdad que luego creo que en la segunda parte habéis sabido meter el gol en el momento justo para dejar muy tocado a Bisontes Sí, yo creo que el partido ha sido, prácticamente todo el partido ha sido un partido de tú a tú, que bueno, pues en la primera parte ellos se adelantan, un error nuestro porque al final es lo que tiene a arriesgar, no pasa absolutamente nada Pero yo creo que nosotros, luego obviamente en la segunda parte cuando nos ponemos por delante, pues con el marcador a favor parece todo mucho más sencillo, pero yo creo que ha sido un partido muy muy diputado que quizás podría haber caído para cualquiera de los dos lados Pero bueno, yo creo que es lo que te he dicho antes, que al final hemos sido un equipo más que nunca, nuestra gente como siempre en nuestro humilde pabellón ha estado fenomenal, entonces pues al final es una victoria muy muy importante para nosotros MIMI muy importante en el día de hoy, abriendo la lata y luego también cerrándola, pero al final el gol que ha dado Alas al equipo ha sido el tuyo, ha sido el 2-1 Bueno, MIMI es importante siempre, día a día es una pieza fundamental, pero al final como el resto de los compañeros, hoy él mete dos goles, yo meto como tú dices el que nos pone por delante Pero otro día lo meterá otro compañero y estaremos todos igual de contentos, al final es lo que te digo, estamos consiguiendo ser más equipo que nunca y de esto se trata, al final el que meta los goles es lo de menos Lo comentábamos luego después del final del partido de Córdoba, el punto de Córdoba podía ser bueno o malo dependiendo de lo que ocurría en el partido de hoy Y con estos tres puntos te quedan más a bol de boca, pero sabes bien Bueno, a mí me saben bien estos tres, yo creo que el punto de Córdoba es malo, pero estos tres me saben muy bien Obviamente el punto de Córdoba es menos malo después de haber ganado hoy, pero bueno, para mí sigue siendo malo y más como llegó, pero bueno, al final hay que pasar página, hay que seguir adelante Y a pensar ya en el próximo partido Bueno, no sabemos todavía cómo han quedado los demás resultados, pero ayer sí ganó Burela, a Elche, por lo tanto seguirá, será el líder en esta jornada hasta la jornada siguiente Viaje a Lugo la próxima jornada, partido complicado a priori, porque siempre el equipo de Lugo tiene gente muy joven, muy correosa Es verdad que hemos salido victoriosos en las últimas salidas allí, pero nunca se sabe No, al final la competición día a día se ve, ahora veremos cómo ha quedado el resto de equipos, pero al final cada partido es una guerra O sea, el mínimo de piste que tiene este lo penalizan y no puedes ir pensando que es un rival más flojo que lo de hoy o que tal Porque al final vamos a lo de antes y si hoy gana, pero la semana que viene no haces tu trabajo, al final entonces los tres puntos de hoy no serán tan buenos como parecen Al final cada fin de semana hay que plantear el partido como si fuese el último A mí personalmente la clasificación hoy por hoy me es un poco indiferente, lo único que me interesa es el partido del sábado Y ya para terminar lo decía el otro día, lo decía ayer Iván Quintín, a nuestros compañeros de Cachilla de la Mancha de Radio Paciencia, hay que tener paciencia, es verdad que a lo mejor había gente que esperaba que el equipo estuviera líder desde el primer partido Pero esta competición se está viendo en el día de hoy por ejemplo con un bisontes que es un recién ascendido Y ha estado primer clasificado, por lo tanto es una competición muy complicada, hay que tener paciencia Bueno, al final es a lo que voy, que cada partido es una guerra que, como tú dices, es un recién ascendido Bueno, pues el que venga a verlo o vaya a su campo a verlo, pues se dará cuenta de que es un muy buen equipo Y que te puede poner las cosas muy difíciles en cualquier pista como nos lo han hecho ya nosotros Al final le vuelvo a decir que es lo de siempre, que cada partido tenemos que plantearlo como si fuese el último, igual de competido E intentar sacar los tres puntos Pues muchas gracias Daniel Santos y nos vemos el próximo sábado en Lugo Gracias a vosotros